¿Por qué? Porque Nazarena y Barbarita ya están confirmadas finalmente para el Bailando 2015. Muy bien. Nazarena... A ver, pero por si alguien no lo va a hacer, es decir, Nazarena dijo antes de ayer que se iba del país. Usted había dicho que se iba. Sí, pero desestimosa. No, 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 es una locura. Me voy a ir a descansar un par de días con mi cuñada, la hermana de Fabián. Respire, respire. No puedo. Ahí, ahí. Y vuelvo y hago el Bailando. No puedo dejar mi país que yo amo. Bueno. Bien. Y Barbarita, la noticia es que Barbarita confirmó. Que va también. El tema, la noticia también, dos, es que ya viajó y desde el sur le mandó a Mar del Plata un coach. ¿Quién es el coach que va a bailar con Nazarena? Juan Carlos Acosta. ¿Quién es Juan Carlos Acosta? El que bailó con Jessica Sirio. El Beto Acosta. Y al parecer la nena, Barbarita, va a bailar con Marcos Borosito. Ah, jugaba en River. Tipo Borosito. No, chicos, es un bailarín, por favor. No me vuelvan locos. Chicos, la tienen a... Chao. imental. Gracias por ver el video.